Oye Michelle, ¿alguna vez te mandaste un cóndoro? Muchas, varias veces. ¿Cuál es el primero que recuerdas? Ya cuéntalo nomás. Siéntate, siéntate. No, así. Toma asiento Michelle, por favor. Toma asiento Michelle. No, más de... A ver, pero cóndoro así, ¿en qué? ¿De qué se entiende? En la tele me imagino. ¿Puede que la luz vaya a chocar con la tierra? No. Claro, que haya confundido ciudad y temperatura. Me acuerdo uno, pero es heavy. ¿Es heavy? La corriente. Ah, sí. Es que está la corriente en chorro. ¿Ya? Chorro. Y yo me comí una R. ¿De factura R? Me comí una R. En esa época que, ¿se acuerdan? Cuando estaba el top, 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 top. Ese fue buenísimo. ¡Qué terrible! Ese fue muy bueno. Y yo expliqué toda la cuestión y le puse harto color para decir corriente en chorro, porque era un término nuevo que estaba introduciendo en la televisión. Y dije corriente en chorro. Y en esa época no se podía. Cuando lo dijiste, ¿qué hiciste? No, me quería morir. Me quería morir. Además, que en esa época como que los chascarros no eran bien vistos. Esa era una equivocación. Y una vez también me entró una... ¿Una mosca? Una polilla. ¡Una polilla! Y me la tragué así. ¡Oh, no! ¿Cómo si las polillas son grandes? ¿Pero cómo? ¿Una polilla? Esperaste a Bernardo de la Maza que se tragó una mosca en vivo. ¡Una mosca! Y en ese tiempo estaba Ramón Ulloa con la sola... ¿Una polilla como para hacerte la maniobra de Hemsitz? ¡Qué grato! ¡Una polilla chiquitita! Esa polilla... ¡Ah, ya! La chiquitita menos mal. Y yo cuando estaba dando el tiempo la veía aquí... Porque yo estaba en el croma. Y la veía y la veía que... Desde ahí que se naban los dientes con nastalina. ¿Qué estaba diciendo en ese momento? No me acuerdo porque fue hace tanto... Fue al principio. Así en la época, claro, del croma. Y era como de lejos. Entonces yo veía la polilla pero los chiquitos no la veían. Y después yo no pude seguir hablando. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me tragué una polilla. Me tragué una polilla. ¡Ay, no! Una polillita. Pero así como... Solo por saber, pero... ¿Qué sabor tiene una polillita? Es seca. Es seca. Es seca. Como que no tiene sabor algo seco. Es seca. Me ha faltado la hidratación. ¡Qué arco! Claro, y esas cosas no saben en vivo porque el tiempo se graba. No, eso fue en la noticia, en la mañana. Ahí es en vivo. Ah, ahí es en vivo. Es en vivo. No, bueno, y hartas cosas. Me acuerdo cuando Martín le llegó el disparo en el pantalón. ¿Se acuerdan? ¡Ah! No, fue terrible esa vez. Fue terrible. Fue terrible que estábamos haciendo... Siempre hacíamos pruebas raras. Y esa vez era como en bicicleta. Y la bicicleta tenía un disco. Y este disco se partió mil pedazos. Varios salieron heridos. Pero el más herido fue Martín. Y a Martín le llegó... Espérate, y al principio no le creían. No le creían. Y yo lo vi. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? La Michelle se rió. A ver, ya. No, la Michelle se rió. A ver, transparentemos. Me está riendo porque en qué parte le llegó. ¿Dónde le llegó el balín? Le llegó en todo lo que es... Masculina, delicada. Le hizo garambola. Y se le hizo así. ¡Qué dolor! Se le hizo así un hoyo en el pantalón. Y Martín decía, ¡ayuda! ¿Se acuerdan en él, ayuda? Claro, ayuda. Y todos creían que era broma. ¡Ayuda, ayuda! Ay, no le creían. Es verdad. Es verdad. Se pegó en todos lados. Sí, tenía así un piquete y después quedó con... Mira, ahí está. ¡Oh! Sí, sí, fue terrible. Miren cómo hace con las manos. Fue terrible. De verdad que fue... No, y después tuvo... Delicado, delicado. No, ese dolor es terrible. Se lo encargo así que no, pasaban muchas cosas. Y a eso lo hubieron que llevar además a urgencia, ¿o no? Sí, pero no quiso ir. No, ¿por qué? No, lo vieron aquí. No, dijo, ¿cómo van a sacar una radiografía? Se va a filtrar la radiografía después. Y tiene razón. Ahora todo hace pinta. Ahí ya estábamos en una época más moderna, así que ya... Era más delicado todo. Oye, yo entiendo que en esa época, yo no sé todavía, pero había doctores en el canal. ¿Cómo? ¿Y el doctor Gatte? ¡Tenemos doctor Gatte! Y lo reviso y claro. ¿Qué otro recuerdo hay de tu paso por casa? Bueno, sabemos que eso... Cuando uno dice que de verdad... Siempre se ha dicho, usted lo ha visto señora, cuando alguien dice que vuelve a su casa televisiva. Literal es una casa porque uno aquí pasa muchas horas del día. La persona aquí vive, literalmente. Ahora, en esos años que estuviste en esta casa, ¿algún otro recuerdo que tengas de algún chascarro? ¿Algo que te haya equivocado en algo que te haya dicho, uy, me equivoqué en esto y la gente no se dio cuenta? Sí, muchas veces, porque varias veces de repente o me equivocaba del lugar, del lugar que yo había... No sé, me preguntaban por un lugar o daba, no sé, por el pronóstico de otro lado, pero siempre después me sentía mal y tenía que decir, oye, quiero corregir algo, me decían, no corrijas, ¿te acuerdas? Mejor no corregir. Exacto, porque pasa... Claro, más se nota la... No, claro es que oscurece el dicho. Como que pasa después más colado. Claro. Pero si, no, es que pasaron, es que si uno se empieza a acordar, la época que nos disfrazábamos y que hacíamos cosas, una vez me caí en bicicleta, me caí varias veces. ¿Me caí? No, me caí acá. ¿Afuera? Lo que pasa es que salimos todas, dar vueltas en bicicleta acá a la plaza y íbamos entrando al... Estos elementos. Claro, por el lado de este lugar que se entra por el costado. Ya, aquí, por el sector caldado. Y entramos y tiraron el cordé, un cable, tiraron el cable y la rueda se me enredó. Y me pegué, me caí, después me tomó Polo, Martín en brazo y me llevaron ahí, claro. Una vez también me caí, me compré varias veces el canal. ¡Mira, ahí está la imagen! ¡Mira, tiene la imagen! ¡Oye, ahí está! ¡Uy, me dolió a la rodilla y me quedó súper! Claro, esa es la entrada por delante. Sí, por el costado. Por el costado. Oye, qué rápido, nuestro switch. Y tiraron un... Recuerdo dicho, recuerdo ahí. Imagen de apoyo. Y ahí ya no me podía parar, entonces me tomaron en brazo los chiquillos y me llevaron hasta el estudio. ¡Mira! Sí. ¡Qué güey! Bueno, pero no pasó mayores. No, no pasó mayores. Deja el auto en casa, decía ahí. ¡Saca el auto en la barrera! Del después de la campaña, ¿no? ¡Ferido un sueño en la campaña! ¡Deja el auto en casa! ¡Tres heridos, cuatro muertos, dos atropellados! ¡Diamos, canta! ¡Apoyamos dejar el auto en casa! Ese día ha sido el día sin auto, ¿no? El día mundial sin auto. ¡El día sin auto! El día mundial sin auto. ¡Era el día mundial sin auto! ¡Gran campaña! Y miraron el cable, era la última parte del cable que quedaba. Y le hacen así. Y yo me caí. Oye, cuando recordamos estos momentos, Michelle, de tu paso también por el matinal de Canal 13. ¿Qué pasó cuando tú tuviste que pasar ya de derechamente al matinal, desde prensa? ¿Hubo algo que te haya costado, digamos, soltarte o fue algo que fue fluyendo de manera natural? No, si me costó. O sea, lo que pasa es que cuesta porque a nosotros en la universidad nunca nos enseñaron nada de comunicación. Nunca tuvimos un ramo, algo que nos soltara, que nos hiciera tener más expresión, ni corporal, ni vocal, nada. Entonces, y a mí me tiraron prácticamente a los leones. Entonces, de a poco yo traté de ir, de repente me mandaron a cursos muy buenos acá en el canal que hicimos de expresión corporal, expresión oral. Y que eso, increíble, eran cursos cortitos, pero pucha que ayudan. Entonces, a uno le sirve mucho. Y yo, gracias a la observación, fui aprendiendo mucho. Y a los buenos compañeros que tuve siempre. Eso es súper importante. Acá y en prensa. Porque eso es súper importante. Uno ahí tiene que estar atento. Básicamente solo tenías que ser tú. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque además, y siendo ella, en algún minuto te imaginaste cuando ya te dicen, Michelle, eres candidata a Reina Huachaca. ¿Cómo te tomaste eso? Porque yo creo que también va con la conexión con la gente, como la gente. Gracias. 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 Me gusta la cueca en todas sus versiones, en la versión clásica, en la versión esta, la cueca brava, me gusta la cueca chora, me gusta bailar, me gusta, yo me habría encantado haber sido parte de un grupo folclórico de cueca, siempre me habría gustado. Y era nunca tarde. Buen dato, estamos apuntando ahí para septiembre. Pero, no, siempre me, he querido hacer tantas cosas en mi vida, se me falta tiempo. Ah, oye, Michelle, y de este, cuando uno ya pasa... Gracias. 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 Me levantaba, bueno, a las cuatro. Después me seguí levantando a las cuatro. Y dije, no me quiero levantar más ahora. Yo le decía a Marcelo Gilson, Marcelo, porque Marcelo me propuso con la Silvana. Michelle, ¿y te tincaría hacer esto? Yo tan temprano y mi hijo es chiquitito. Ya, vamos, vamos, vamos. A las cuatro de la mañana. No, y que te encargo que yo tenía que dejar a mi hija peinada en la mañana antes de venirme. ¿A qué hora? ¿Mientras dormía? No, porque a la Ignacia, sí, a la Ignacia la acertaba, le hacía las trenzas a las tres y media y la dejaba con cojínio. Y la Ignacia se quedaba así porque le gustaba ir peinada por mí al colegio. Yo lo que yo hice muchas veces, que también trabajé en mi hija de 20 años en el mismo horario, las peinaba en la noche con trenzas, pero con trenzas marías, bien pegadas. Bien pegadas. Bien pegadas. Y le dormían así, dormían así. Oye, pero qué lindos recuerdos ahí en el 3x3 con Miguel Acuña. Lo pasábamos súper bien con Miguel. Yo le decía, Miguel, por favor, no te enfermes nunca, no te enfermes nunca para no estar sola. Oye, pero...